Bienvenidos desde Glendale, desde Phoenix, Arizona, desde este State Farm Stadium en Phoenix. Bienvenidos a la Final Four del básqueto universitario. Lo más que se puede pedir para los aficionados del básqueto universitario, aquí estamos. Mañana se juegan las semifinales, el lunes se va a jugar la final con el balón con el que se va a jugar esta Final Four. Estamos aquí presentando, os vamos a traer, vamos a intentar explicaros desde dentro cómo es vivir esta Final Four, cómo es diferente de lo que ya os contamos y curiosidades que veamos. Detrás de la cámara esta vez tenemos a Jairo, así que vamos a intentar traer todo el contenido de este fin de semana. Nos vemos. Hoy es viernes, hoy no hay partidos, tenemos los entrenamientos, ahora está entrenando en City State, pero podéis ver toda la gente, toda esta grada está llena de gente que ha venido simplemente a disfrutar del día, a pasar el ambiente, están las bandas tocando y a ver simplemente el chup chup de esta Final Four. Luego va a entrar Purdue, Yukon y Alabama, por supuesto. Pero veis ya el ambiente que se está viviendo, lo seguiremos enseñando. Oh, yeah, yeah, for sure. I mean, shout out to all the Spanish speaking NCAA fans. We appreciate y'all and, you know, Huskies, how's it going for number six? Thank you, man. Well, obviously, now we have you here, we need to ask you about your experience in Spain. Yeah. You played in Obradoiro. Yes. For one season. Si. Good or bad memories? Oh, really good memories. Really good memories. I had great teammates there. You know, Levon Kendall was a really good player. Bendur was a really good player in the ACB for a long time. Corvacho, to me, is still like the funniest thing. He would take the worst shots, but he'd make them. Like, he would make shots that were, he wouldn't even catch the ball right. And he'd just, they'd be coming out of his hands. He'd win you some games. He'd probably lose you some games and shoot you out of them. But playing for Moncho, I learned a ton. And I'm very thankful for the experience. You told us before, before the interview, that Moncho reminds you a bit to Dan Carly. He's got some Danny Hurley in him. Yeah. He always said to me, I'm like a match. When you strike me, I get very hot, but I burn out quickly. So he was combustible, but man, the offense we ran was really good stuff. He's a good coach. And I hope I get to see him again soon. Perfect. Una de las actividades que suceden el día antes de los partidos es este All-Star, en que los jugadores de último año juegan entre ellos. Hay bastante más energía que en el del NBA, sin duda, jugadores como Drew Pembe, Kesey Tominaga, Jamir Young, entre otros. De momento disfrutándolo desde aquí, desde primera fila. Bienvenidos al sábado, al segundo día. Hoy empiezan los partidos. Veis detrás de mí toda la zona, muchísimo ambiente, muchísima gente de Purdue, sobre todo. Juegan el primer partido de Purdue contra NC State, luego Alabama y Yukon. Vamos a dar una vuelta por esta zona, os la vamos a enseñar, por supuesto. Vamos a ver el partido luego y a disfrutar. La verdad es que estamos disfrutando tanto Jairo como yo muchísimo y esperemos que os lo podamos estar transmitiendo. ¡Vamos allá! Pues ahora ya sí que va en serio. Queda una hora y media para el primer partido. El estadio ya se está empezando a llenar. Desde la misma pista del State Farm Stadium, aquí en Phoenix, vamos a hacer un poco de resumen. El primer partido va a ser Purdue contra NC State, DJ Barnes contra Edie. ¿Podrá alguien parar a Edie o vamos a ver otra actuación histórica? Lo vamos a ver, ahora os enseñaremos desde dónde lo vamos a ver. Hemos tenido que hacer algún trapicheo. Esto se va a publicar luego, no pasa nada que lo diga. Y ahora os enseñaremos. Desde aquí, vamos a ver qué tal los partidos. Hasta ahora. Cada equipo tiene a sus estudiantes, por supuesto, tienen que animar, ¿no? Estamos enfrente de la parte de Purdue, sin duda la más lombrosa, y podéis ver que para animarles les dan pizza gratis a los estudiantes para que animen durante todo el partido. Como digo, mucha más numerosa la parte de Purdue. Veremos el ruido que hacen durante el partido. Con el periodista español Jairo Bravo. Empieza el primer partido. No sé si vais a escuchar mucha cosa, pero vamos a disfrutar el partido desde aquí. Luego hablamos. Media parte del partido. Partido sorprendente, la verdad. Parece que Purdue está nervioso. No se declara la estrategia de MC State, y aún así están aguantando. Purdue gana de 6 a la media parte. Ambientazo. Esperemos que podáis vivirlo en los vídeos o por la televisión, pero realmente el ambiente es espectacular. A ver, vamos a ver cómo se desarrolla la segunda parte. Os lo contamos. Desde aquí, desde el medio del pasillo, todo el mundo pasando, cambio de partido, vamos a intentar hacer la previa del partido. el siguiente partido. Alabama-Yukon. Veremos si Alabama aguanta a Yukon, si Alabama nota todo lo que tiene que anotar, o si por lo contrario, Yukon vuelve a arrasar otro partido. Os lo contaremos y veremos cómo sucede. Ojalá un final apretado. Por favor, por favor, por favor. El Alabama-Yukon. Vamos a ver si ese partido ya es lo que todos esperamos. De momento... El Alabama-Yukon. Vamos a ver si ese partido ya es lo que todos esperamos. De momento... Parece que sí. 8 puntos en los dos primeros minutos. Y esto a un ritmo trepidante. Final de la primera mitad. Estamos aquí con el amigo Red Shepard. Los Wildcats no desaparecemos. Siempre estamos en todos lados. Primera parte tal y como esperábamos. Alabama enchufando triples y Yukon aguantando. Aguantando. De momento partido igualado. Vamos a ver cómo sale todo. Aquí con Reed, vamos a ver la segunda mitad. Big Blue. Final del segundo día. Al final hemos tenido partido más o menos igualado durante un ratito. Yukon es un martillo pilón. No hay nadie que los pare. Juegan muy bien. Juegan muy bonito. Y vamos a ver la final deseada el lunes. Aquí con nuestros amigos Charles Barclay, Jay Wright, Ernie Johnson. Os despedimos el día de hoy. Vamos a cenar nosotros. Estamos bastante cansados. Y nada, nos vemos mañana. Explicaremos qué vamos a hacer en el día que tenemos libre. Y el lunes nos vemos para ver la final de la RCA. Hasta mañana, chicos. Hoy, domingo, es el día de fiesta. No tenemos... están Dan Harley y Martín hablando en Glendale. Pero hemos decidido venir a Phoenix a ver la que tiene montada en toda la ciudad. Hay muchísima gente por el downtown. Estamos en el estadio de los Phoenix Suns. Y muchísima gente, muchísimo ambiente. Vamos a ver qué tiene montado por el Convention Center. Y os enseñamos que cuando hay una Match Monday, cuando hay una Final Four, no solo es el pabellón de los partidos, sino que toda la ciudad se paraliza y gira alrededor de este evento que nos encanta a todos. Estamos en el Convention Center de Phoenix y aquí es donde se celebra lo que se llama FanFest. La fiesta del fan. Es como una especie de parque de atracciones. Vemos aquí la casa de Shaq con canasta, gente jugando. Si nos acercamos por aquí, vemos más canastas de Yukon, Alabama. Infinidad de juegos para niños, para adultos. En Cataluña lo llamamos KO, la pista del KO. Ese juego de baloncesto que todos hemos jugado una vez. Muchísima gente. La verdad es que bastante divertido. Os pondremos vídeos y fotos para que podáis entender esto. Que la Final Four, el March Madness, no solo son los partidos, sino que hay muchísimo más detrás de estos partidos como puede ser esta fanshow. No. 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 Bienvenidos al último día final de la NCA Burdú contra Yukon. Los dos favoritísimos, la final que deseaba a todos los fans de la NCA. Muchísima gente, faltan dos horas para el partido, pero ya está todo lleno. Ambientazo hoy, vamos a ver la final, vamos a ver qué piensan ellos. ¿Qué piensas? ¿Perdú por 12? ¿Tú por 6? Cada uno cree que va a ganar el sube, por supuesto. Buen partido y esperemos ver el mejor partido posible. Tanto Jairo como yo, uno de los cambios más notables que hemos notado ha sido tanto la seguridad como el control y todo el acceso que tenemos con esta credencial. Curiosamente, aquí es donde comemos cada día los acreditados de prensa. Tenemos un buffet abierto durante dos horas. Podemos venir aquí, coger, luego tenemos bebidas allá. Pero voy a enseñaros cómo es entrar a un sitio de estos con una credencial de periodista. No, 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 no. Vamos a ver, vamos a ver. Hemos tenido que esperar al minuto 16, es decir, llevan 4 minutos de partido porque el ambientazo que hay no nos dejaba grabar. El partido que esperábamos, Yukon, Martillo Pilon, atacando a Flecher Lawyer y Iidi contra el mundo. Ambientazo, ambientazo y ambientazo. Vamos a disfrutar este partidazo. Let's go, Huskies. Media parte. Media parte. Está siendo un partidazo. De momento, Yukon 36, Purmu 30. Pero el partido está siendo más igualado de lo que parece. Purmu está yendo a arrasar por dentro. Absolutamente todos los balones van a Iidi adentro, adentro, adentro. Y están esperando que Yukon tire de tres y les gane desde el triple. Pero Yukon está sabiendo aprovechar las ventajas y generar puntos. Veremos cómo subirse la segunda parte. Qué pasa en la segunda parte. De momento, partidazo y a riesgo de hacerle pesado. Ambientazo espectacular. Espectacular. Así que vamos a ver el espectáculo que nos montan aquí detrás para la Final Four. Hasta luego. Y es el espectáculo que nos montan aquí. Y es el espectáculo que nos montan aquí. Desde la pista del March Madness, desde la pista de la Final Four, en la celebración, con Richard Hamilton y todas las estrellas de Yukon. Final del partido, la segunda parte de Yukon ha sido arrasadora. No ha habido color. Han secado a Iidi. Iidi no parecía él. Han sabido dominar el rebote, los duples, dentro, fuera. Un equipazo merecido. Hemos disfrutado de la Final Four. Cuando ganan, no es excepción. El media puede entrar, los medios de prensa podemos entrar al vestuario. Muchísima gente nos ha llevado a Klinger a la sala de prensa y el pobre está agobiado allí. Pero experiencia inigualable. Estar dentro del vestuario. Estar con todos los jugadores aquí. Algunos con más atención, otros con menos. Pero al fin y al cabo estamos dentro del vestuario de Yukon. Increíble. Como si fuéramos campeones. Desde el pódium de celebración, donde han celebrado hace apenas una hora Yukon su título, nos despedimos. Ahora sí el vídeo. Muchísimas gracias a todos. Personalmente agradecerle a Nacho y a Jairo su confianza. A todos los que veis el vídeo, que por eso estamos aquí. Es más que un sueño hecho realidad. Y lo hemos hecho gracias a vosotros. Espero haber podido transmitir un 1% de lo que hemos vivido. Las emociones, el ambiente, las ganas, el baloncesto. Si os he podido transmitir un 1%, ya estoy contento. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima aventura, chicos. Adiós.